¡Suscríbete al canal! La batalla por Robensia comienza... ¡Jatas, ataquen! Cuando el último reino mágico peligra, el más fantástico viaje se inicia. Un viaje lleno de peligros. ¡Nos atacan! Tengo que ir a por las mochilas. No lo conseguirán. ¡Ya falta poco! Te lo dije. ¡Tengo que informar a Rodex! ¡Iki-chapa! Robensia y el diente de la princesa. Vívela en los cines. Aquí nunca nos encontrarán.